La Iglesia del Santo Cristo de los Milagros A tan solo 50 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, dentro de la provincia de Monteplata, se encuentra el municipio de Vallaguana, donde está la Iglesia del Santo Cristo de los Milagros, un templo dedicado al Patrón San Juan Bautista, que es uno de los principales atractivos de la Tierra Esmeralda. Según cuenta la leyenda, una imagen del Santo Cristo tallada de madera apareció en el año 1606 en las playas de la comunidad de Yaguana. Después de su hallazgo, la madre de la niña, que la encontró, milagrosamente recuperó su vista. Se cree que algún barco llevaba la imagen y siguiendo las tradiciones religiosas, fue lanzada a las aguas para pedir ayuda en un momento de dificultad. La imagen fue trasladada al nuevo poblado de Vallaguana, donde levantaron una humilde capilla en el año 1608. Se convirtió en una iglesia parroquia, gracias al apoyo económico de sus habitantes. Se inició la construcción de un nuevo templo en el año 1789. En el 1928, el templo fue ampliado, incluyendo la construcción de una torre y su atrio. En el 1919 fue declarado un Patrimonio Nacional por la Oficina de Patrimonio Cultural. Y luego en el 2000, recibió la categoría de Centro de Peregrinación por decreto del Papa Benedicto XVI. Desde entonces, miles de creyentes visitan este santuario en busca de un milagro o en agradecimiento por haber recibido lo solicitado. El 10 de agosto de 2020 fue inaugurada la primera etapa del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros. El templo ahora cuenta con un sótano y un primer nivel, donde se ubican las capillas del Santísimo, de la Misericordia y de la Resurrección. En el centro de la iglesia está la cruz de metal, con el Cristo crucificado. Además, el templo está habilitado para recibir alrededor de 2.000 personas sentadas. También tiene 276 parqueos para vehículos livianos, 43 para autobuses y más de 7.000 metros de aceras y contenes. Gracias.